Los jugadores saben el reglamento como cuando vamos a jugar el sábado de la tarde al fudo. Yo creo que pasa por eso. Muchas veces cuando vamos a jugar al fudo, que practicamos en el campito, saben el mismo reglamento que nosotros. Nada más, vos tenés el caso de la mano, en el caso de muchas circunstancias que te pasan en el juego, que a lo mejor ellos no lo saben. No lo saben. Yo tampoco lo sabía, pero lo estudié.